Desde Superman hasta The Grinch, tomar a un personaje de nuestra infancia y distorsionarlo para ser una versión de horror no es nada nuevo. La primera vez que recuerdo haber visto esto fue con Pinocho's Revenge 1996 y luego en Jack Frost 1997. Recuerdo ver la portada en los pasillos de Blockbuster y eventualmente ver las películas. Por ahí viene la de Bambi y la de Mickey. También vimos Brightburn, que es básicamente una versión de Superman malo. Realmente esto no es nada nuevo. Y es así que llegamos a The Spider, un cortometraje de 9 minutos dirigido por Andy Chen, que es mejor conocido por el cortometraje de Fiona del 2022, que es otro cortometraje que reimagina a un personaje cómodo horror. Y ahora hizo lo mismo con The Spider. Imagínate Brightburn, pero en vez de con Superman, con Peter Parker slash Spider-Man. Y este cortometraje no intenta ser como Brightburn, que es claramente una copia de Superman, pero no se llama Clark Kent. No, esto es Peter Parker, esto es Ben Parker, Mae Parker, Gwen Stacy, estos son Spider-Man, pero malo. Y lo curioso es que cuando en los 80 Canon obtuvo los derechos de Spider-Man y pusieron a Tobey Hooper para hacer la película, originalmente iban a hacer una película de horror de Spider-Man. Iban a hacer básicamente Spider-Man Meet the Fly. Y si queréis escuchar más de eso, podéis ver mi episodio de las películas que nunca vimos dedicado a Spider-Man. Este cortometraje es como ver las escenas de Sam Raimi en el estilo y tono de The Amazing Spider-Man, de Andrew Garfield, más The Fly. Y él empieza trepando paredes y empieza los poderes, como que el primer día es como que, ah, cool, tengo poderes. Bueno, entonces se empieza a transformar. Y, ¿verdad? Si ves mi video de las películas que nunca vimos, yo utilicé pietaje de la película War vs. The Spider. Que es una película que es básicamente el mismo concepto de Spider-Man, pero mutado, como The Fly. La razón por la que estoy hablando de este cortometraje es porque en YouTube hay mucho buen contenido. Podemos ver el universo bootleg con cortometrajes como el de The Punisher, podemos ver el cortometraje de Power Ranger, la versión oscura, podemos ver cortometrajes originales, están los canales como Crypt TV. Y me gustaría que si tú no viste este cortometraje de Spider, vaya y lo vea, porque el uso de efectos prácticos está espectacular, el uso de silla está espectacular. Claro, tengan en cuenta que esto es un cortometraje de bajo presupuesto, es un cortometraje fan-made. No se va a ver como que del mismo nivel que las películas previamente mencionadas, pero es interesante la idea de distorsionar a estos personajes, reimaginarlos en versiones de horror. Y es cool, es simplemente cool. Porque hasta en el mismo universo de Spider-Man tenemos a Man Spider, tenemos al Spider-Man que se transforma en una araña. Sobre esto tampoco es que no hay un precedente en los cómics. El cortometraje está bien hecho, está bien dirigido, está bien actuado. El uso de CGI es amateur, pero se nota que no tienen todo el presupuesto del mundo, pero está bien hecho. Cuando vemos la contraparte en Spider-Man Lotus, que no ha hablado de esa película fan-made por todos los problemas que tiene, y todos los issues y controversias que tiene, yo prefiero todos los días una reimaginación estilo de Spider que Spider-Man Lotus. Así que simplemente quería sacar un ratito para hablar de este cortometraje, para si no sabías que existía, ahora lo sabes, ve a verlo, voy a dejar el link en la descripción abajo para que vayas a apoyar esto, dale like, comenta, dile que lo viste de CinePR si quieres y como que estoy aquí por CinePR. Entonces haz lo que tú quieras, pero déjame saber en la sección de comentarios si ya lo habéis visto y si no lo has visto, y qué personaje te gustaría que tuviera una reimaginación en horror, ya sea en un cortometraje fan-made o una película. Eso es todo por este video, este fue Mike de CinePR y será, hasta la próxima.